En el corazón del auditorio Telmex, Grupo Firme se reunió con los distintos medios de comunicación para reiterar la invitación a su próxima presentación, el día 14 de febrero, Día de los Enamorados. Nos compartieron el gusto y satisfacción que sienten por su muy notorio crecimiento y por estar en el gusto de pequeños y grandes. Nos adelantaron que pronto estarán con sus fans de la Unión Americana, de Centro y Suramérica, mas por el momento seguirán deleitando con su música a todos sus seguidores del interior de la República Mexicana. Duetos musicales, show super mejorado y nuevas producciones musicales ya preparan para todo su público. 14 de febrero, Auditorio Telmex, Virlán García y Grupo Firme. Esto es desde Zapopan TV. Los invitamos a este 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, aquí en el Auditorio Telmex, aquí en Guadalajara. Se la va a pasar de lo mejor, créanme, créanme, créanme a todos. Si no les gusta, les necesitamos su dinero. No, no se les gusta. No, se los juro que se les van a pasar de lo mejor. Tienen muchas sorpresas. Tenemos un show. Si a nosotros no nos corren, nos amanecemos. Se los, se los, se los, se los, se los juran. Tienen con todo menos con miedo. No, menos con miedo. En Morelia, Michoacán, cuatro horas y media. Si no es porque nos corren, nos quedamos cinco o seis, se los juro. Entonces, la gente que venga. Y si no nos corren, aquí nos amanecemos. ¿Vale? Nos esperamos este 14 de febrero, Auditorio Telmex, Grupo Firme, Virlán García. Ánimo, a todos. Y si no nos corren, aquí nos corren.